Las Fuerzas Armadas de México seguirán en Nuevo León. Sabemos que aún persisten nefastas intenciones para corromper el equilibrio y armonía de la sociedad. Por eso, los soldados de tierra, mar y aire, estamos aquí con ustedes. Seguiremos aquí el tiempo que sea necesario, el tiempo que la sociedad nos lo indique. En este esfuerzo, nuevamente juntos, constituimos un bloque sólido para enfrentar este flagelo. Esa es la fórmula para obtener resultados por demás satisfactorios como los que se han logrado en esta entidad. Durante la ceremonia solemne para celebrar el centenario del Ejército Mexicano en el Congreso de Nuevo León, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, indicó que se seguirá apoyando al Estado. Al tomar la palabra, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León, destacó la labor que ha realizado el Ejército en Nuevo León. En cumplimiento a la directiva de nuestro comandante supremo, el ciudadano Enrique Peña Nieto, continuaremos contribuyendo con todos nuestros recursos humanos y materiales para proteger y salvaguardar la vida y el patrimonio de cada habitante de nuestro país, de cada nuevo leonés. Tal es el caso de los efectos destructivos ocasionados por los recientes fenómenos meteorológicos que lamentablemente dejaron serias afectaciones en la población e infraestructura de entidades de la Unión, incluyendo esta. El Congreso del Estado entregó un reconocimiento al Ejército Mexicano por sus 100 años y también se develó la celebración en letras áureas. La sesión solemne contó con un fuerte dispositivo de seguridad con filtros de acceso al Congreso local. Asistieron autoridades de los tres niveles y personalidades como Gustavo Adolfo Guerrero, Margarita Arellanes, Ivón Álvarez y Marcela Guerra, entre otros. Imágenes de Aarón Salazar, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.